Señor, quisiéramos preguntarle a usted como empresario, como ciudadano, ¿cómo ve en estos momentos las elecciones para elegir a alcaldes y a diputados locales y federales? Bueno, realmente yo he estado viendo que las campañas han estado acomodándose poco a poco y ahorita están en su máximo de fuerza. Lo que no me gusta es cómo la están manejando. Y tan es así que la ciudadanía está desconfiando ya de los partidos políticos. Ojalá que sean más profesionales, que sean más claros y más educados. Señor, ¿usted qué opinión tiene de la guerra sucia que se está presentando en este momento en las campañas? Bueno, eso le da en la torre a toda la confianza que pudiéramos tener al candidato y sobre todo a los partidos. Los partidos están perdiendo completamente la credibilidad y la contundencia para que cambiemos un México. Están recibiendo dinero a manos llenas y yo creo que debería de haber una reforma electoral para que no se gaste tanto dinero en esto. Señor, denos su opinión sobre la gente que piensa anular su voto. Estas campañas de Anula tu voto. Bueno, yo realmente es gente, yo creo que joven, que no sabe muy bien de la historia. Se me hace que se vuelve retógrada esto. Yo nada más les quiero recordar que antes los cambios de gobierno, los cambios de partido, se hacían a balazos, se hacían asesinatos. Y hoy tenemos la gran oportunidad de cambiar los rumbos, de cambiar de colores, simplemente con el voto. Es un derecho que debemos de ejercer. Son unos irresponsables los que quieran anular el voto a lo tonto. Señor, por último, ¿usted por quién votará? ¿Por qué político va a votar usted? ¿A quién le va a dar su voto? Bueno, el que demuestre sus propuestas, demuestre su honestidad, demuestre su experiencia, demuestre que es una persona confiable, que no es una persona que tiene pendientes con la justicia, porque de repente se han colado gente que tiene pendientes con la justicia. Y yo voy a votar por el candidato, no por el partido.